Recetas extremeñas de toda la vida que han pasado de boca en boca para llegar hasta nuestros días. Algunas se hacían hace siglos para las bodas, otras para regalar a los médicos, como era costumbre en la época. Ahora todas ellas se recogen en un libro para preservarlas del olvido. La publicación se verá esta tarde. Con una chiquita de aceite, dos de agua, una cáscara de limón y una libra de harina corrida, se elaboran estos dulces. Son los buñuelos de moneda, típicos de Guareña que toman su nombre del molde, una moneda de tiempos de Alfonso XII, estriada y cosida a un trapo. A mí me lo contaba mi abuelo que se hacía para las bodas y para regalar a los médicos, cuando alguien tenía que hacer un agradecimiento. Es una de las 100 recetas que aún conservaban los vecinos de la localidad, ahora reunidas por la Asociación Cultural Luis Chamizo en este libro. Roscas del garabato, cubiletes fritos, también descripciones de las medidas y utensilios de la época y expresiones que utilizaban nuestros mayores, como la que da nombre al recetario. La harina a la cazmita es, digamos, una de las frases que más se aluden en esta receta. Pues es admitir la masa hasta que se desprende de la cazuela y no se peguen los dedos. La iniciativa ha sido todo un éxito. Aunque se presenta esta tarde, ya hay 600 ejemplares vendidos.